Yo trabajo sobre distintos aspectos del hecho inmigratorio. La situación social de los inmigrantes, la integración de los inmigrantes, las actitudes de la población nativa en materia inmigratoria. Este es mi trabajo. Yo siempre he pensado que la investigación no sirve solo a otros científicos, sino que tiene que servir para la sociedad, para los políticos, para los periodistas, para los ciudadanos que tengan interés en el tema. Por tanto, he procurado publicar en español, aparte de publicar en inglés, en un estilo asequible. Me parece muy importante que los resultados sean comprensibles y relevantes, lógicamente, también para la ciudadanía. ¡Gracias!